¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal Jorge y Jaime Vlogs, eso es Oigan, pues miren, estamos acá en Cuernavaca, Morelos Y venimos aquí a un Smash Ya vieron como el que está allá Y pues bueno, estamos maravillados Porque hay demasiadas garras minis de las japonesas Con premios muy buenos Entre ellos, ¿Dónde está el Picordaimaku? Ah, está acá Un Picordaimaku ahí Y lo mejor de todo también Miren, Pokémones Por acá abajo está Mario y Luigi Y tenemos una Keymaster Que creo que ya está desbloqueada Porque le eché la línea de abajo Y como que me... como que no sé Digo, son premios, pues basics, ¿no? Pero hay que ver, hay que ver Vamos a intentar un tiro, pues A ver, agárralo así Te va a tocar grabar, nomás tu dedo con el dedo ¿Cómo, así? Así sosténlo tú Ahí tú vas a grabar Creo que, te digo la de hasta abajo Creo que ya está lista Voy a ir por el Funko Pop A ver qué sucede Pásate para acá Para que puedas grabar ahí No, entonces sí me esquipió Vamos a mejorar las máquinas De si quisiera probar todas Porque no sé si está desbloqueada o no ¿Cómo ves? Sí, si quieres Va, voy a probar la del medio Que creo que es una bocina Bluetooth Y a ver qué onda Es que la siento rara Porque como que se atora No, tampoco está Vamos a la máquina de garra Para que Koye juegue la mini garra Cambiamos de camarógrafo Y ahora sí, Koye ¿Cuál vas a intentar primero? Yo voy por Piccolo Daimaku O Pokémon, mira Pikachu Yo voy a intentar ¿Por quién? Por Pokémon Ok Recuerda que algunas son doble tap ¿Por este? ¿Quién es? Es una flor de plant versus zombie Me parece ¿Eso? Sí, sí, ahí Inténtalo ¿No baja? No Ok, vamos a tener que esperar Que acaben todos los... Ahí va, ahí va ¡Oh, mega lento! ¡Oh, Dios mío! Oye ¡No puede ser! Vamos a probar Yo voy a probar el Piccolo A ver Vamos a echarle aquí a Piccolo Daimaku Si hace lo mismo Pues ni modo, ¿no? Nomás que siento que Igual de la cabeza Hasta ahí llega, Koye No llega más lejos Tiene buena Buenísima entrada ¡Uh, no! A ver, vamos acá ¿Quieres intentar acá? Sí ¿Por cuál quieres ir? ¿Mario Bros? ¿Dónde? ¿Dónde sacamos un Mario Bros? En Acapulco En Acapulco Sacamos un Mario Bros Ahí lo tiene Koye Literalmente era ese Pero ahora ve por Luigi Aquí andamos en modo hincados Koye va a ir por Luigi Dale doble tap ¿Eh? Dale doble tap ¿Ahí? Sí, ahí, ahí A ver, a ver ahí El chiste que entra entre el ¿Sí cerró? No No es doble tap No es doble tap Están medias extrañas, ¿verdad? Sí Oye, platícales ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? En estos momentos Bien Bien Está jugando Porque allá en Acapulco Pues no tenemos dónde jugar Mira, vamos a ver si hay pulpos Vamos Descubrimos un hack En donde los pulpos reversibles Salen de este tipo de garras Porque son doble tap Aquí, estos Vamos a ver si sí se puede Aquí el ¿Te acuerdas del hack? Sí, sí me acuerdo Vamos a ver si sí se puede Y si ¡Oh! ¡Dos por uno! Gracias Gracias Nos dio una moneda gratis Ahí está ¿Por esta? El que a ti te lata ¿O no? ¿O no? Hola, bien, Erick A ver si hay Ahorita nos cruzamos Gracias, amigo Órale Bye, bye Ay, no puede ser ¿Sí está o no está? Sí Ok, a ver ¿Ahí sigue grabando? ¿Le diste doble tap? No, no le di doble tap A ver, vamos a ver A ver si llega hasta el otro No, no le va a llegar ¿Por cuál fuiste, Coya? Fui por el que tiene el limo A ver, déjame ver Si puedo Recuerdo que son doble tap Si sube, pero se va a abrir ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Yes! ¡Eso! Win número uno Voltealo, voltealo Porque está enojado Reversible, reversible Eso Ahí está feliz Sin notice Con notice Venga, chavos Seguimos jugando Win número uno El pulporo es un hat Enfoca la máquina Búsquenla Y es un hack Es doble tap Y como que Cuando cierra Cierra exactamente Al tamaño del pulpito Entonces no se cae Y no sacan Es un seguro Aquí está un Totoro Que seguramente pues Son más difíciles Si quieres pásenmela Yo voy hablando Y grabando A Coye Coye Vale Un win Aunque sea nos vamos Con un win de aquí De Morelos Y estamos viendo Todas las A ver, vamos a intentar Por estos de acá Coye, ¿cómo ves? Sí Esta también igual Es doble tap Dale Si quieres por el side dog Mira, ahí hay un side dog ¿Ya lo viste? Un side dog Sí, cierto Debe ser un side dog fake ¿No? Pero sí se parece a side dog ¿Ahí? A ver, yo creo que ahí Dale Oh, doble, doble Dos en uno Oye, sí es doble tap Sí Yo lo intento Yo lo intento Ok, yo intento Déjenme ver Ah, está muy difícil Ese side dog Es que va a chocar Con el side Con el Ah, ahí está Creo que ahí Tengo entrada No, no es doble tap Esta Es que ya no hay Más pulpos fáciles Probablemente aquel Pudiera salir A ver, vamos a seguir Para que vean aquí Que Sí, sí, sí Sacas Wins ¿Por cuál? ¿Por cuál vas? Pues por el que me dijiste A ver, dale Pero no se fue este El del fondo El del fondo Ese rosa que está ahí Ajá Este Sí, espera, espera Ándale, ahí estás Ahí Ahí mero, dale Baja Oh, dale, dale, dale Oh Oh ¿Quieres que lo saquemos? Sí Hay unos bonitos acá, mira Perdón por el dedo Ando agarrando monedas Va a ver Déjame ver si estos de acá Pueden salir Puede que sí Ok Creo que ahí tengo entrada Voy por ese rosita de aquí A ver si Sí, sí Le atiné Venga Oh, me fui hasta atrás No, es un poquito más antes Ten, échale una moneda Ok Listo Sí tiene entrada Probablemente se repita la historia del win Y tengo otro aquí cerca también Este azul de acá Es este azul Este, este azul Oye Creo que ese azul está más fácil A ver, ahí va Baja la garra Híjoles Últimos dos A ver ya Yo creo que vamos a terminar el videito aquí Este Pues ahorita vamos a estar grabando Intermitentes Porque pues como saben No tenemos donde grabar allá Coy está subiendo gameplays, ¿verdad Coy? Sí De Minecraft es Coye2110 Y de Roblox es Jaime Ahí está Agréguenlo a Minecraft y a Roblox Para que jueguen con él En En Minecraft Y se echen unos survivals Yo estoy tirando malísimo Último He perdido la práctica Smash y Albaco me están ganando No puede ser Sigan etiquetando Sigan etiquetando sus videos en Facebook Sigan mandando sus saludos Y pues Estamos muy contentos De poder venir a grabar acá Afortunadamente Se dio la oportunidad de venir Y pues No ya Ya no está lista Lo hicimos Coye enseña el win Ya vamos de salida Ahí en la bolsa de la comida Vámonos con ese win Nos vemos pronto Ponlo que sonríe Eso ¿Qué vas a decir Coye? Bendiciones Adiós